y los objetivos específicos. Entre los objetivos generales están los siguientes. General, datos para el diagnóstico integral de las condiciones de educabilidad de las escuelas y relaciones laborales en áreas de difícil condición laboral. Son los dos aspectos que nosotros tenemos que dar información para poder generar desde aquí entonces ese diagnóstico que nos permitirá hacer la propuesta correspondiente para solucionar los problemas o las necesidades que tenemos. Definir políticas públicas educativas de solución. ¿Por qué? Porque cada vez que nos reunimos con las autoridades, ya sea del Ministerio de Educación o ahora, como que ha sucedido con Secretaría de Mierda, Ministerio de Trabajo, MOF y... Hacer de justicia laboral a todas las deudas que le tienen a ustedes, compañeros, desde hace muchos años. Pero sobre todo, hacer de justicia por primera vez con una certificación de seguridad laboral. Dicha movilización la estamos solicitando cada seis semanas, pero que se nos garantice la certificación de seguridad. No, señores, estamos peleando por la condición de cada uno de ustedes y nosotros que estamos aquí estamos peleando por la vida de ellos. Las situaciones son similares, más sin embargo, por una posición geográfica que se presenta allá. Río y luego caminar. Montaña cerrada, expuesto a que cualquier insecto, culebra, nos pique. No cuenta con comunicación, mucho menos agua potable. Ya desde que salimos de Colón, ya corremos el riesgo. Lastimosamente, tuvimos dos compañeros fallecidos. La escuela de Río Suichi, soy el representante de esa zona. En el caso de mi escuela, ahora mismo hay un alto porcentaje de estudiantes a los cuales no tenemos salones. Hemos ido a Panamá a hacer peticiones, pero siguen mal, a pesar de que la carretera llega ahí, no hay resultado alguno. Nosotros, para poder subir a esas áreas con nuestra comida, tenemos que contratar carros, pero en este momento no están subiendo. En la escuela tenemos que caminar aproximadamente más de cinco horas. Pero que esta vez, todas esas propuestas que se han generado han recibido actualizando, tanto el diagnóstico, la información, la situación que hay actualmente, la que no ha mejorado y la que ha empeorado, que está en una situación política. Y por eso es que este plan, entonces, nos hace ayudar a que se creen, entonces, políticas públicas, que debo obligar al gobierno a hacer su trabajo y darle cuenta a estas situaciones. Esos son, entonces, los objetivos generales de esta Asamblea Pelagón.